Música Bueno, acá estamos con lo que es el FICMAI, el pleno Festival Internacional de Cine de Maipú, un festival pensado para los maipuenses, con horarios centrales en las producciones, con una alegría enorme en la cantidad de producción, creo que va a ser una fiesta del cine para los maipuenses, porque el sábado a la tarde, a partir de las 17 horas, tenemos todas las producciones maipuenses, durante dos horas va a haber cine de maipuenses, así que bueno, esto es una gran alegría poder, desde la Secretaría de Cultura, desde nuestro gobierno, poder garantizar un festival para que se vea el cine maipuense, la idea de este festival es que sea una ventana al mundo, es decir, para los que vienen a ver por todo lo que está seleccionado y forma parte de las proyecciones que va a haber en el festival, y como eje central lo circunda, podemos decir, lo centraliza, la diversidad, la inclusión, la interculturalidad, especialmente por ahí el fin de semana que vamos a vivir, que es la fecha del Día de la Diversidad Cultural, es uno de los ejes pensados en vivir este festival, y bueno, hoy acabamos de romper el hielo con los alumnos de los colegios, en las primeras proyecciones que hay ahora en la mañana, donde están viendo un cine muy diverso y realmente después de cada proyección ves sus aplausos, realmente eso te alegra y dices, una más, queremos una más, dicen, viste, lo sentí hablar entre ellos a los chicos, bueno, y esto es lindo, contagiar de cine, que ellos se formen en el cine, se hizo una gran puesta desde la Secretaría de Cultura, en lo que son los talleres de cine, con cineastas locales, con lo que es Joaquín, Luce Sol y Carreña Lombardo, Agustín Soldati, Florencia Spitia, se sumó Federico Jacobi del equipo Figma, y también para otra producción más, y bueno, es mucho lo que han trabajado en los talleres, algunos colegios desde el principio de año, otros con talleres de dos meses, otros con jornadas como fue Santo Domingo, y realmente ver que la gente quiere hacer cine, les gusta, y que es más completo que el cine, porque cuántas artes trabajas a través del cine, como a través de la escritura, a través de redactar un guión, de cómo se monta, de cómo la escenografía, desde la arquitectura, el arte visual, el vestuario, la escenografía, la música, que hay que crearle a los cortos, o a la producción, y bueno, esto es muy amplio, y después de esta fiesta, que bueno, también está, la fiesta del cine, todos son actores de esta fiesta, de los actores que hacen y que se ponen para rodar, desde quien lleva una cámara, desde quien hace el sonido, desde quien graba, desde quien va a tocar música en el Club Atlético el jueves a la noche, desde la fiesta el sábado a la noche del Club Social, tratamos de que diferentes lugares tienen promociones para los que vienen, para los directores que van a venir a visitarnos, es decir, todo Maipú que abrace esto que es el Festival de Cine, así que, bueno, más que contentos con la respuesta de nuestra comunidad, y bueno, ahora esperarlos a que vengan como siempre, se sumen y se sienten en el cine de la sociedad italiana a disfrutar del cine. Sábado, primero, miércoles a las 19 horas, ceremonia de apertura con la película Golondrina, es una película que está basada en una zamba, es un largo, porque este año, bueno, hay largos también, está el momento de los niños, que son estos tres primeros días, lunes, martes y miércoles, donde también tienen un espacio, hemos abrazado a Marchiquita y a Ayacucho, también van a tener un espacio de sus producciones, como lo hemos tenido nosotros en el de Ayacucho, esto es una idea que gustó mucho al Inca, de ir como abrazándonos entre diferentes festivales, y enriquecernos de esto unos a otros, observar, ver lo que tenemos, potenciar, y bueno, esto creo que va a ser muy lindo, la generación de espectadores, llamamos a estos primeros tres días, para que nuestros chicos aprendan a ver cine, compartan lo que es una sala de cine, algo que por ahí, para muchos es común, pero para muchos no es tan común, y más que ha costado, porque hay una comunidad que por años no estuvo cerrado el cine, entonces se ha perdido esto de ir al cine, y es algo que se va remando, se va remando, en el festival siempre vemos que viene, pero a la vez hay mucha gente que no viene, y bueno, y a ellos también queremos hablarle, a todos los que nos vengan a tener la experiencia con la pantalla, con el cine, a ver lo que hacen sus vecinos, a ver lo que hacen sus amigos, es decir, a compartir desde el cine, porque tu mesa de café va a ser mucho más linda, tu mate en la plaza va a ser mucho más lindo, si le ponemos contenido para poder hablar de lo que vemos, de lo que nos muestra el cine. Así que, bueno, esta fiesta, que bueno, como te digo, los tres días de generación de espectadores, que es para compartir todo este cine inclusivo, con funciones para chicos de colegio, pero a la vez abierto a todo público, y a partir del miércoles la ceremonia de apertura, 19 horas, con la película Golondrinas, el día jueves tenemos, es decir, hay talleres, hay cine de largo, hay cortos, todo en esta semana, así que, por eso es una gran felicidad, van a estar los talleres de producción, el taller de actuación, que viene el actor Claudio Santorelli, talleres de producción virtual, va a estar también la carpa, con realidad virtual en la plaza, también para que se acerquen, y vean, y se puedan grabar, y bueno, un montón de cosas nuevas, que estamos compartiendo desde el FICMAI, y el sábado, desde las 5, aparte de todo el programa, que hay un montón de otros cortos, a partir de las 5 de la tarde, va a estar la proyección de los 13 cortos maipuenses, a las 20, 30, va a estar la premiación, y el domingo, los cortos de los colegios, hacemos escuela, el cine hace escuela, y son 9 producciones de los colegios de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, para compartir, y bueno, estos van a ser, el ganador va a tener el voto del público, así que hay que esperar un poquito, para tener el resultado del voto del público, también van a venir, va a estar la reunión del clúster, así que bueno, hay de todo, para disfrutar del cine.